Hola amigos suscriptores del canal Sonido ChinoRD Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a seguir con la serie de los procesadores de audio Hoy vamos a hacer el video de la caracteritica del driver rack PA2 Vealo aqui donde lo tenemos Entonces pues vamos con el logo y retornamos con el video Bueno amigos antes de continuar con el video vamos a iniciar la sesión de los saluditos a los suscriptores que nos escriben ahi en la caja de comentarios Vamos a empezar el primer saludo a Pedrín J66, el segundo a Ángel HD Free Fire Rivera, el tercer saludo para Lyrico en la casa, el cuarto para Fernan Flow, el próximo para El Chino RD Si ustedes no se han suscrito a su canal se los voy a dejar ahi en la tarjetita que va a estar saliendo ahora en el video Para que se suscriban, apóyanos, les encanta Dembow, a todas esas personas que les gustan el Dembow, lo pueden, si hacen video lo pueden usar tambien en el video El siguiente saludo para Deryan Pichardo El próximo para José Arinder Aquino desde Palenque San Cristobal El próximo para Rafa Arias El siguiente saludo para Calderón Ramirez desde Puerto Rico El próximo para Sac Tech El próximo saludo para Juan Hernández El siguiente para Fredelin Mansueta Mejor conocido como Orlando El siguiente saludo para José Figuera El próximo saludo para Tu Príncipe Consentido El siguiente para Ramón Bolaño Rodríguez El próximo saludo para Romari Castillo desde Venezuela Esta señora me escribió por Facebook que tenía una inquietud sobre la consola La Verillo 802 Ella quería conectarla a un baffle amplificado Me preguntó como sea así y todo eso Le ayude y está disfrutando de su música En el canal no tengo videos sobre eso Pero pronto van a venir videos sobre eso Para que ustedes sepan conectar una consola a los cajones amplificados El siguiente saludo para José Glass DJ El siguiente para Raúl García El próximo para Juan Abreu desde New York Quien fue el que me apretó su driver rapeador para hacer el video de hoy Y el último saludo para Derby Muñoz Ustedes de Nueva York también Ya ustedes saben Si ustedes quieren que los sigan saludando Déjenmelo ahí en la caja de comentarios Cada video que yo suba Cada vez que me comenten ahí Les voy a dejar su saludito Jugamos con el video de DBX Travejarra PA2 Pues bueno amigos Aquí lo tenemos El PA2 Ustedes pueden ver Aquí tiene la entrada RTA Ustedes ven que han ido cambiando varios procesos Ustedes se recuerdan que en el PX Había que pulsar un botoncito Para activar la entrada RTA Miren como va Ya en este no lo tiene Todavía no has visto ese video Te lo voy a dejar en una tarjetita ahí Para que vayas a verlo Si todavía no lo has visto Como ya ustedes saben Este es el botón selector Mirenlo aquí Aquí Según estoy viendo La DBX quiere como hacerle Simplificarle la vida al usuario Sin poner Sin enredarlo mucho Sino hacer las cosas más prácticas Como ven ya aquí Tiene por ejemplo La mayoría de cosas que se usan Por ejemplo aquí está El alcoholizador gráfico Los cortes de frecuencia El precualizador El display Compresor El limitador Los subasónicos Los subsónicos Vuelo aquí Pues si uno quiere utilizar La entrada RTA Mirenlo aquí también La FP Y entonces aquí están Los otros botones De utility De storage Y de RK Ustedes saben que aquí en RK Están los presets Que trae programado el procesador Como ustedes pueden ver Ya de PEA en adelante Aquí no te hará el indicador de señal De la señal que no está entrando Y como ustedes saben Que esto es un crossover Aquí tiene El lado de los bajos El lado de los medios El lado de los altos También nos trae un menú aparte Que es wizard Que es como otras configuraciones Que trae aparte El Averrapeador Aparte de lo básico Trae otra configuración Aquí en wizard Pero prácticamente Nadie usa eso Mayormente se usa Las configuraciones Que están aquí Ustedes saben Aquí donde dice X over Esa es la parte del crossover Entonces vamos Vamos a botearlo Para que ustedes lo vean por atrás Pues bueno amigos Como ustedes pueden Se van que en la parte de atrás Viene siendo Lo mismo Que el PEA más A diferencia De esta conexión De esta conexión Que tiene de internet Ustedes saben Estas son las entradas De audio Aquí está la salida de los bajos La salida de los medios La salida de los altos La conexión de corriente A 110 o A 220 Mayormente Este viene para uso en América Que la corriente La corriente a 110 A 110 120 voltios De 50 a 60 GHz Entonces Como ustedes pueden ver UCB para actualizar el procesador Y la entrada a internet ¿Para que se usa esa entrada a internet? Esa entrada a internet Tiene múltiples usos La podemos usar Para conectar el PEA2 A una computadora A través de un router Y usar el computador Como un control remoto De PEA2 Igual que si el router Tiene una conexión inalámbrica Podemos descargarlo Podemos descargar la aplicación Ya sea en un teléfono Tablet Y desde ahí Podemos hacer lo mismo Que hacemos la computadora Miren como va la cosa Miren como va la tecnología De PEA2 Como ustedes se acuerdan No tenía ni Ni UCB tenía Después llega el PEA2 Con el UCB Y miren el PEA2 Donde va Y hay más todavía Hay más procesadores Más avanzados Pero estos son los más comunes Son los más que más se usan Y son los más asequibles Los otros son más caros Este procesador Viene valiendo como 400 dólares Que no todo el mundo Que tiene 400 dólares Para darlo Entonces Ya ustedes imaginarán Los otros procesadores Que vienen más completos Deben valer más dinero Entonces Como este es más barato La mayoría dejen de comprarlo Pues entonces Ahora vamos a encenderlo Para que ustedes vean Para que lo vean encendido Bueno Ahí está encendiendo Ahí encendió Debe ir de la vea PEA2 Debe ir de la vea PEA2 Mirenlo ahí Y está encendido Bueno amigos Ahí lo tenemos encendido Como ustedes pueden ver Hasta la pantalla Es diferente La pantallita Es diferente Al PEA más Ustedes pueden ver Las letras son como más 3D Como que se ve Un poco mejor La pantalla Hasta la pantalla cambia Entonces Ustedes vieron que En el PEA más Había que ser una cuantas configuraciones Para uno poder Configurar el procesador Aquí no Ya aquí no viene Con la mayoría De cosas listas Queda más que caigarlas Y ya Por ejemplo Cuando vamos aquí a arricar Mirenlo aquí Como están todas las configuraciones Mira A2 vía A3 vía estéreo A3 vía mono A3 vía estéreo Ahí están Todas esas configuraciones Ya hechas No tenemos que estar Haciendo de paso De que de setup Elegí el amplificador Elegí esto Elegí el otro Y eso está todo configurado Miren Full range Si ustedes quieren usarlo Ustedes se acuerdan Que los otros procesadores Nos traían como Veintiocho o veinticinco Banco de memoria Que uno podía hacer Como veinticinco o veintiocho Configuraciones Miren todas las que trae El PEA2 Este admite Hasta cien configuraciones Admite este Miren Miren como andan las configuraciones Ahí Del 1 Al cien Miren Y tanto Ahí Y tanto de ahí Para simplificarse la vida Por ejemplo Si yo quiero usarlo A3 vía estéreo Tengo que darle aquí Cargo la 7 Ahí se está cargando Ya ahí está la configuración hecha Nos vamos aquí En el crossover Mirenlo ahí donde están Low Bajo Medio Y alto Por ejemplo Los bajos Miren la frecuencia ahí Donde se va moviendo Mirenlo ahí Ves Donde se va moviendo Bajo Por aquí podemos moverla Por ahí Entonces le damos back Ustedes pueden ver Más adelante Les voy a hacer una comparación De los dos De la VRAT Del PEA más Y del PEA2 Para que ustedes lo ven ahí Atentos También les voy a hacer un video De cómo configurarlo Pero desde Un teléfono O una tablet Que es más fácil Al triple Es más fácil Ustedes no tienen que estar jodiendo Cuantos botoncitos Que darle aquí Que punche allí Tú tienes todo ahí Y se te hace más fácil configurar Ustedes pueden ver Aquí está Ahí está el ecualizador gráfico Directo De una vez Con acceso directo Uno tiene que estar dándole allí Dándole aquí Para uno llegar Ecualizador gráfico Los subarmónicos Míralo ahí De una vez Directo El crossover Compresor Y una vez Ahí mismo El limitador Míralo ahí Una vez El preecualizador Míralo ahí Para diferentes frecuencias Para los high Para los medios Y para los bajos Míralo ahí Limitador Le damos aquí Hacia atrás otra vez A volver Delay Míralo aquí Para las tres frecuencias Y el RTA Pues si uno quiere ecualizarlo con RTA Te digo La DBX Para hacerle el usuario Para hacerle la cosa más fácil Ahí nos vamos a Stories Míralo aquí Para poderle cambiar el nombre Ustedes saben que se hacían los otros Que eso era un rebuco No tenía que estar Aquí tú te vas directamente Y una vez a Stories Y una vez Vamos a cambiarle el nombre Hacia atrás Hacia atrás Y aquí en utilidades Te da información sobre el sistema Primeramente Míralo ahí Ahí te dice la versión Que tiene Este tiene la 1.2.0.1 Esa es la versión que tiene este actualmente Aquí Donde ustedes ven que dice IP Eso nos da un código IP Cuando nosotros lo conectamos al router Para usarlo con el teléfono O con la computadora El router de una vez le asigna Una IP al procesador Entonces con esa IP Que le da el router El procesador Tú lo buscas en la computadora Con la aplicación de la DBX También le da un IP diferente Al router Para que tú lo conectes También con un dispositivo WiFi Que también lo puedes usar Entonces volvemos atrás Aquí está el contraste Aquí está la mayoría de cosas En utilidades Como ustedes pueden ver En el PAMAS Nada más teníamos como 3 o 4 opciones En utilidades Miren ahora Todas las utilidades que tenemos Aquí Volvemos Pues bueno amigos Llegamos a la parte final del video Espero que este video Te haya gustado En los próximos videos Vamos a ir desarrollando Como configurarlo A través de una computadora O una tablet O un celular También vamos a hacer la comparación Con el PAMAS ¿Sabes? Para que no te pierdas esos videos Activa la campanita Dale manita arriba Suscribete al canal Cualquier consulta Me la puedes hacer Por mi página de Facebook Que es Diagonal de Sonido de Chino RD Pues ya ustedes saben Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!